Fue anécdotas con la suegra, Betazo, ¿cómo te vas con tu suegra? ¡Híjole! ¡Órale! Si la respuesta nos contestó. De plano, güey, tu suegra va a estar viendo esto ahorita y va a decir, ¡Ay, pinche Beto, güey! Antes se llamaba bien, ahora ya no. ¿Qué fue lo que hiciste, güey? Hubo hace poco un... No, ¿fue para la cotorriza? No, es que si ven la cotorriza no lo quiere contar. Ya, ya, fue algo fuerte. Ah, bueno, pero hubo ahí un temita. Sí, fue algo fuerte, delicado. ¿Hace mucho o hace poco? Como dos meses. Dos meses. ¿Quieres que te apoyemos de manera legal, güey? La metemos a la cárcel, güey. La metemos a la cárcel. Ni sabemos qué pasó. Que no nos quiere contar porque el Beto se superpasó de verga, ¿no? Se andaba hablando mucho, le metí su putazo. Andaba de verguerita. Como que no puedo fumar en mi casa. O sea, suya. Pero ahí también vivo yo. Dejó de ser casa de ella hasta que nos recibió a nosotros. O sea, entonces ahorita tema sensible, tema sensible. De plano, sí está delicado. Y pues ojalá todo se arregle con tu suegra, güey. ¿Ve la cotorriza? Sí, güey. ¿Cómo se llama? Pues ojalá y puedan... Amalia, señora Amalia. Señora Amalia. Ya, Beto es un tipazo. Él la valora mucho. A menos que haya atropellado a uno de sus perros. Beto es un tipazo. Y a mí me consta. Apenas trajimos putas y él dijo, no, no, no. No, no, no. Yo claramente les dije que tenían que ser hombres para mí. No, señora Amalia. Escuche su corazón. Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Porque seguramente... Oye, pero a ver, quizás si tú estás enojado con ella, güey. Sí, exacto. Quieres que le metemos su puta madre. No le manden abrazos, güey. No, picha Amalia, güey. No, ¿verdad? Tampoco. Tampoco, tampoco. El pobre Beto no está... Con que dejen de preguntar. Con que ya pasemos a otra cosa. Porque a lo mejor... Y si le preguntan a la Flakis, por ejemplo... Sí, la Flakis, a ver, ella quiere. La Flakis no tiene papá. Capaz que ahorita sí no tiene... No, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Los riesgos que corre uno a veces de nada más... Tirando chistes, güey. Sí, a veces se te hace fácil decir, vieron lo de Adame y no. No, no. Y resulta que no es tan fácil. Y resulta que sí lo vio. Ya habrá pasado, ya pasó el mes. Ahora, te va a faltar. Bueno. Bueno. Pero bueno. Pero, pues, ajá. Anécdota con tu suegra. ¿Tú tienes alguno? ¿Alguna suegra? Es que creo que siempre... O sea, como que siempre me llevé mejor con la suegra que con la novia, ¿sabes? O sea, no lo sé. Sí, era tu target. No, sí, güey. Pero... Pedías informes para ya inscribirte. Sí, como dice el otro día el cojo feliz en el que prefieres. Primero pruebas a Gohan, ya después ves qué pedo con Goku, güey. Sí, sí, güey. ¿Para qué quieres a Gohan si puedes con Goku, güey? No, siempre la llevé chido. La verdad es que siento que mi personaje de... Hola, buen día, suegra. Es un personaje muy agradable. Ok. Y tampoco es como que sea alguien distinto a mí. Claro. Evidentemente, no me... O sea, no me porto igual. No les vas a contar el domingo lo del masaje. Exactamente. No, y que pues de repente... No, suegra. Y cuando ya sentí que me agarró el basto. Sí, no. Evidentemente no. Sí, no, claro. Porque soy muy de... Con que les ayudo. Muchas gracias. Esto es lo otro. O sea, soy atento. Pero luego no te pasa que sientas que te juegan contra. Yo soy así, porque así soy. Sí, que le caes mal al abuelo. Muy putito este, chavo. Sí, que te va a lo resulta que es bien hacendoso. No, 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 no. Quédate, los hombres aquí no hacemos nada. Le caes mal al más machito. La verdad es que... O sea, andales ayudando a las viejas. Que se me hace que es puto. Yo les dije, sáquenlas de la cocina y van a ver. No, entonces siempre he llevado buena relación con las suegras. Luego con el suegro sí soy más tímido y como que no llego a hacer una relación tan padre como con las suegras. Eso sí me he dado cuenta. Con el suegro como que no tanto. Nunca llego a este punto en el que ya te dicen de que vente, acompáñame. Ah, yo sí. Vamos a echarnos un puto. No, yo sé que con tu suegro te llevas cabrón. Cabrón, güey. Sí, cabrón. Pero ya curiosamente pasas por toda una etapa en la que primero me da pena, primero me da miedo, luego me da pena, luego me da incomodidad, luego nos llevamos chido, luego nos llevamos cabrón. Sí, güey, chido. ¿Y cuánto tiempo llevas ya en el cabrón? Porque llevas ya la década. Ajá. Sí, yo creo que los últimos cinco años ya han sido cabrón. Ok. Sí. ¿Y cuántos años fueron el todavía te daba pena? Sí, como viven en Oaxaca, en un principio sí era más... Eso de entrada, bendición, ¿no? Bendición tener, o sea, suegros a larga distancia. Bueno, también para todos, ¿no? Sí, los convivo lo que se debe de convivir. Nos disfrutamos mucho. Aunque cuando se convive, se convive intenso. De huevos, sí. No, porque es cuando llegan. O sea, no, ahorita estás de huevos. Ah, no, prefieres a... Seguramente las primeras veces que era como de acaban de venir de Oaxaca, toca estar con mi suegro todos los días, las semanas, ¿no? Ajá, sí, güey. En un muy principio... Al principio, sí. No sabes de qué estás hablando ni con qué, güey. Madre santa. Bueno, ¿qué le platico, güey? ¿Y qué tal, Oaxaca? ¿Ya no hay tanto maestro? Ya no hay tanto maestro. Vamos, ahí sigue. Sí, ahí sigue. Ahí anda. Esa es como la plática. Esa es la plática. Desde cuando conoce a su hija. ¿Cómo se conocieron ustedes a su hija? ¿Y ustedes de dónde conoce a Chari? Pues del hospital. Pásenlos, pues, malditas. No, es doctor. Es doctor. Ya, ya. O enfermero. No me lo ha contado la Charis. Sí, güey. Esas primeras rompehielos con la familia política. No mames, qué incómodos son, güey. Ya por eso también, ya que te los ganas, que se ganan, güey, que ya construyas una relación chida, ya es cuando te la piensas dos veces antes de decir no mames, si me peleo con ella ahorita, no, mejor no, güey. Me llevo bien chido con la familia. Me la pasas tan chido. Me tocaron unos suegrasos, güey. Eso claro que también influye. Claro, güey. Sí, la familia política. Y luego también... Ahorita Beto la detesta. Por eso, por eso, aparte apenas dice que la conexión de que justo hace dos meses fue que empezó a ir de putas, güey. Sí, güey. No ves ahorita que ya fuma y... Es lobo, me quiero tatuar. Sí, sí, sí. No, pero todo viene en casa, ¿no? Sí. Ah, qué bueno, güey. No, fuera de broma. De ahí viene el pedo, es lobo. Llevo seis meses sin saber de mi familia. Digo, también porque yo me desentendí. ¿Tú sabes cuánto pagas en leche? No, ni madre. Yo me desentendí. O sea, cuando... Cuando vi que faltaban seis etapas de pañales, dije, achingada su madre, güey. Yo pensé que nada más era una etapa de pañales, güey. No, saludos. ¿Sabes lo que cuestan los pull-ups, mi es lobo? Que sí, va a ser bien caro, güey. Sí, no mal. Pues, güey, y aparte no es... O sea, el pañal desechable no es un concepto así de que viejísimo. O sea, justo el otro día, en Domingo Familiar, estaba platicando con... O sea, mi papá, sus hermanos y así. A ellos les tocó pañal de... El que lavabas. El que después lo ponías a hervir en agua y a volver a usar, güey. ¿Quién se aventaba en lavar la caca? Imagínate, güey, justo ahí los pañalitos. Déjame nada, los meto a la olla. Y ahí, güey, un pañal con caca, güey. Qué horror, ¿no? Qué asco, güey. O sea, digo, también por ese asco que nos quisimos evitar, sí es de las cosas. O sea, fue de la contaminación. A nivel contaminación, fue de las cosas con las que llegamos a partirle el hocico a todo, güey. Con tal de que no sea de... No mames, ¿cómo que otra vez? No, güey, pero sí es mucho más... Es mucho más higiénico, por lo menos en tu entorno familiar, en tus cuatro paredes, deshacerte del papel a tener la mierda ahí secándose. Es más higiénico cuando lo sacas en bolsas y se lo lleva a la basura, güey. Pero imagínate que las tuvieras que guardar. Exacto. Ahí sí ya prefieres estarlo sirviendo, güey. No quieres tener ahí tu montaña de pañales en el jardín. Imagínate que tú te tuvieras que hacer responsable de tu basura. ¿Cómo crees que cambiaría nuestros hábitos, güey? Sí, no, no. Estaría cabrón, ¿no? Sí, 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 claro.